Chou Jung-Fat es un asesino desilusionado cuyo objetivo es cometer su último delito para ayudar a un conocido. Ese tipo no es un asesino corriente. No le creo tan despiadado. No moleste a tanto. El asesino... Ya lo quiero matar. Nunca más. El lunes a las 12 de la noche. 13 TV. Más que una televisión.